Inicialmente, el agua de la ciudad de Cartagena se depuraba a través de un sistema de lagunaje. El agua que llegaba a las lagunas era residual y pasaba por diferentes lagunas de maduración hasta que ya en la última de las lagunas era la que aprovechaban los regantes para el riego. En el año 2001 es cuando se construye la actual depuradora, que tiene un tratamiento actualizado a la época y hoy día se ha conseguido, con creces, incrementar esa calidad de agua. En el momento en que se reactiva la vida en las lagunas, el compromiso que adquiere Hidrogea con ANSE es el de facilitar y fomentar esa biodiversidad y que vaya en aumento. ANSE es una ONG, una asociación de defensa de la naturaleza, que sobre todo tenemos presencia en la región de Murcia y en el sureste ibérico, también en las provincias de Alicante, de Almería. A partir de que se produce ese cambio en la calidad del agua, comienzan a venir aves acuáticas y cada vez más son ornitólogos de la ciudad de Cartagena los que se dan cuenta de esto y de esa manera empezamos a descubrir la importancia que está adquiriendo este sitio. Cada vez se observan más especies y además algunas de ellas vemos que son especies que están en peligro de extinción, que son especies muy interesantes. Y bueno, realmente ahora como lo vemos en la asociación, la manera de conservar pasa por comprar terreno que gestiones tú directamente, lo cual es muy difícil y necesitas mucho dinero. O por este tipo de acuerdos o convenios con empresas como Hidrogea que te permiten hacer muchas cosas para la biodiversidad y pequeñas medidas que pueden repercutir muy positivamente para especies como la Malvasía, por ejemplo. España es el país europeo donde hay más escasez de agua, lo que se llama estrés hídrico. Y dentro de España, en concreto, la región de Murcia todavía sufre mucha más escasez y esa escasez, esa falta de agua cada año que pasa se va agravando. Desde que se puso en marcha la depuradora de cabezas de beaza, los agricultores pueden disponer de un agua de muy buena calidad, un agua que es medioambientalmente la más sostenida posible y que permite tener una mejor producción agrícola gracias a la buena calidad del agua y a los fertilizantes que aportan las aguas residuales y que reducen la necesidad de fertilizar los cultivos. Gracias a Hidrogea, en los últimos años se han esforzado en mejorar y en tratar de que la planta produzca agua de calidad y bueno, los agricultores en ese sentido estamos súper agradecidos. La colaboración con Hidrogea ha sido muy positiva y esperamos que dure todavía por mucho tiempo. De hecho, en la asociación ahora apostamos por este tipo de acuerdos. Para Hidrogea, la colaboración con ANSE ha sido fundamental para conseguir un pacto social en el territorio a través de todas las actividades que estamos realizando conjuntamente.